¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Hoy les quiero enseñar, la manera más sencilla de eliminar el vello no deseado con crema dental. Antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. A pasta de dientes se puede usar para más cosas y no podrás creer los beneficios. Uno de los trucos que hemos descubierto es que, además de ayudarnos a que nuestra sonrisa luzca más radiante y perfecta, la pasta dental también es útil para eliminar el cabello, entre otras cosas. Solo tienes que tomar una cucharada grande de pasta dental, ponerla en un recipiente limpio y seco y añadir una cucharada de limón y una de azúcar. Remueve hasta conseguir una pasta homogénea. Cuando lo hayas conseguido, aplícala en la zona de pilar en diferentes direcciones. La pasta no tarda en espesar y debes masajear la zona con el producto durante unos minutos. Hazlo en dirección contraria al crecimiento del vello. Después, retira con agua y jabón y sécate con una toalla. Enseguida comenzarás a notar como esos vellitos comienzan a caer. También sirve para tratar el acné. Solo tienes que aplicarte un poco de producto sobre los granitos y lo dejas actuar durante 30 minutos. Poco a poco, día a día, el acné irá desapareciendo. Y si quieres blanquear la piel, prueba a usar Colgate, u otra marca. Mezcla una cucharada de pasta dental con una cucharada sopera de jugo de tomate, incluyendo las semillas, y mézclalo hasta que esté homogéneo. Aplícalo en la zona que quieras blanquear, ideal para pequeñas manchitas en la piel, y deja por un periodo de 30 minutos y a continuación enjuaga con agua y jabón. Esto lo puedes hacer a diario y verás como en muy poco tiempo comienzan a desaparecer esas manchitas dejando tu piel como nueva. Bueno chicas y chicos, no olviden darle me gusta, y compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día. Cuídense. Fuente de la opinión dot com dot com.